Música Me siento muy honrada de poder compartir este espacio con ustedes, esperando que disfruten y obtengan información de valor con esta conferencia a cargo del señor López, con una trayectoria impresionante. Aprovecho para decirles que Vanezco siempre estaremos con ustedes. Gracias por el respaldo que nos ofrecen, que disfruten la conferencia. Gracias. Gracias.